Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Zampié. El Gilguero es el título de una novela de la escritora norteamericana Donna Tartt, que ganó el premio Pulitzer en el año 2014 y voló al tope de las listas de los libros más vendidos. Era inevitable que alguien eventualmente la llevara al cine. Ansel Elgort y Oaks Feigli interpretan en diferentes etapas de la vida al protagonista, Theo Decker. El niño sobrevive a un atentado terrorista en el Museo Metropolitano de Nueva York. En Shock se lleva consigo la valiosa pintura del título. El destino del cuadro sirve para hilvanar una narrativa de maduración que nos lleva a los extremos de la sociedad norteamericana, desde los enrarecidos círculos de la burguesía neoyorquina hasta un fallido enclave de la clase media en el límite del desierto en Las Vegas. La película conserva el tono picaresco de la novela original, aplicando el estilo de Charles Dickens a los Estados Unidos del siglo XXI. Theo busca su lugar en el mundo entre los embates de la adicción y las desilusiones amorosas. Las familias reales o improvisadas no representan un refugio permanente. Tanto la película como el libro se preocupan por equiparar la condición humana con el arte, frágil y resiliente a la vez. Sin embargo, los realizadores cometen un error carrafal, a romper la secuencia lineal de la trama, oscureciendo la sensación del paso del tiempo, un elemento importante en una narrativa tan preocupada con la mortalidad. Los recortes necesarios para condensar una novela de casi 800 páginas en una película de poco más de dos horas imponan en el jilguero un ritmo abrupto y desorientador. Aún así, el director John Crowley tiene un toque especial para retratar a niños y jóvenes como seres humanos en formación, a como mostró en su película anterior, Brooklyn. Los actores son buenos y la fotografía de Roger Dickens es hermosa. Quizás la adaptación del jilguero habría estado mejor servida por la extensión y el formato de una miniserie de televisión. La película es regular. Y sí, el libro es mejor. Pero les mentiría si les dijera que no la disfruté en algún nivel. Véala en su pantalla favorita.